En el final, Raúl de la Torre. Vamos a contar un poquito cuál es la estrategia del gobierno con respecto al pago del canje a los bonistas que están adentro del canje, no los fondos buitres. Va a ofrecer un nuevo bono, un nuevo canje de bonos para que este bono con legislación argentina le permita a los bonistas cobrar en Buenos Aires, en bancos de Buenos Aires. Esto es una medida bastante controvertida porque podría ser cuestionada judicialmente en el exterior. Podría haber bonistas que no lo acepten, entonces va a provocar otro tipo de conflicto. Algunos entienden que tiene que tener un nuevo nivel de adhesión muy alto para ser válido, pero es la jugada que intenta el gobierno para zafar momentáneamente de la resolución del juez Griesa de pagarle a los fondos buitres. Mientras tanto, recordemos, se inicia una acción ante los tribunales de Nueva York para plantearle al juez Griesa que es inaplicable la medida que ha tomado. Las próximas horas en este sentido serán fundamentales y también la posición política que hoy pueda tomar la oposición cuando el gobierno vaya a explicar al Congreso cuál es la posición, cuál es la estrategia que está planteando.